Es un día de alegría, es un día para el cual hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, hemos venido trabajando como gobierno de la provincia, cada una de las familias tucumanas se han venido preparando para recibir este día 2 de marzo y gracias a Dios hoy estamos dando inicio oficial al ciclo lectivo 2022 con presencialidad plena en todas las escuelas de las provincias de Tucumán. Hay una decisión del gobierno nacional de invertir en educación, planificación, preparación, inversión, pero a eso le falta el ingrediente mágico que es la pasión y allí es donde entra el trabajo de cada docente, donde entra la dedicación de cada directora, la alegría que creo que todos podemos ver y sentir y nada, absolutamente nada puede opacar ese entusiasmo, esa alegría de lo que significa ni más ni menos que volver a la escuela. Estoy feliz y estoy contenta porque de hace mucho yo no me junto con ellos, de hace tres meses. La verdad que las escuelas de Aldrete están en condiciones y la que mayor necesidad tiene, el gobierno de la provincia vino, hizo el relevamiento, que era federalismo argentino, ya anunciamos seis millones y medio en inversión de obra, la cual la vamos a recuperar totalmente, hoy está en condiciones, pero la vamos a dejar cero kilómetros como se dice en los próximos seis meses, así que en ese sentido vamos a trabajar y acompañar este inicio de clase. Han sido dos años muy duros, a pesar del año pasado ya hemos empezado a volver, y bueno este año hay que ponerle muchas pilas a estudiar, volver, recuperar el estudio cotidiano, esa es nuestra gran esperanza, tenemos fe que los chicos van a poder hacerlo y queremos que la escuela se centre en eso, que recuperemos la asistencia diaria, pero el estudio en la casa cotidiano. Es difícil, es raro, porque después de dos años de las burbujas, de venir, de no venir, es distinta la educación a través de una burbuja virtual, que hoy estar presente a través de los niños, vuelven a volver a compartir con sus compañeritos, todos juntos, y es lindo volver a estar acá de nuevo. Muy feliz, porque podemos volver a salir con mis compañeras, todas juntas, y porque podemos volver a la escuela todos los días, quiero estudiar mucho. Y la verdad que para esto hemos venido trabajando, primero para llegar al estado sanitario ideal, que lo hemos logrado, con una tasa de positividad de menos de un 6%, de una internación que no llega al 5%, es decir, con niveles de contagio ayer que no han llegado al 39%, es decir, que desde el punto de vista sanitario hicimos mucho esfuerzo, forzándonos para que este estado sanitario se mantenga en la provincia, así los chicos siguen concurriendo en la escuela. Gracias.